Bueno, EUNON, vamos a dar comienzo al Consejo de Administración de Encarterri, Berri y Servicio Ac. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta del Consejo de Administración del 15 de abril de 2014. ¿Alguna la habéis...? Os ha llegado a todos, ¿no? Sí, yo me voy a estrellar porque no estuve. Vale. Entonces, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Segundo punto del orden del día, otorgar si procede poder para la obtención de la tarjeta INSEMP A-E-B-Z. ¿Por qué es un cambio? Sí, Enrique... Sí, pues... Primer punto del orden del día, no me conocéis y me lo presento. Mi nombre es André Tebalcarce, soy el gerente de EIBES Asesores Consultores y, como sabéis, fue la empresa que el Consejo, en abril, fue la empresa que el Consejo adjudicó lo que es la gerencia de la sociedad. Vamos a trabajar en el mes de abril, estamos trabajando y estamos intentando, pues, con el equipo de gobierno, tirar para adelante con la sociedad. Entonces, bueno, lo que hoy presentamos, los puntos del orden del día, se trata un poco de poner en circulación, diríamos así, a la sociedad desde el punto de vista administrativo. Concretamente, el tema de INSEMP es para que la sociedad pueda funcionar a través de los medios digitales de Internet con la seguridad social y con la hacienda rural. Es una tarjeta electrónica con la cual se presentan, o a través de la cual se presentan las declaraciones fiscales y las obligaciones que hay con respecto a la seguridad social. No tiene más trascendencia. Como si fuera el DNI electrónico de las personas. ¿Se ha quedado una propuesta de acuerdo? Sí, tenéis una propuesta de acuerdo, o no, no lo he leído, pero creo que lo tenéis todos, ¿no? Sí, está entre la documentación que se juntó con la convocatoria, y bueno, supongo que no hace falta leerlo porque lo habéis podido consultar todos. Ahí va. Votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Explico un poquitín, ¿no? Bien, sí. ¿Hemos estado en contra de todo el proceso de descargar y del servicio A, desde el motivo de la recatación? Bien. De estas formas, también sería necesario entrar al nivel del servicio A, desde el que quiere decir que la recatación es una sociedad pública preexistente, en la cual se ha cambiado el nombre y se han decidido los estatutos, pero en lo que estamos hablando es absolutamente igual que necesario en el cárcel de irracia que en el cárcel de los servicios A, que es la misma necesidad. Bueno, tercer punto del orden del día, autorizar si procede a IBEX Asesores Consultores a consultar el saldo bancario de las cuentas de EBZ. Bueno, esto es un sistema operativo, simplemente de tener acceso a través de Internet de los movimientos contables, no de poder trabajar, no de tener firma, sino simplemente de tener acceso a los movimientos contables para poder llevar la contabilidad. Es un tema, como digo, totalmente a un sistema operativo. ¿Votos a favor? Tendría que haber una posibilidad de intervenir, ¿no? Como siempre, Ayuso, puedes intervenir. No puedo, no. Tienes derecho a intervenir y si pides la palabra, pues sin ningún problema. No, es que yo quiero explicar por qué creo que voy a votar en este caso a favor exclusivamente por diferencia de la empresa. Para que la empresa pueda funcionar en algo que a nosotros no nos parece bien, o sea, no nos parece para nada bien que EBZ funcione, o sea, nos gustaría que no existiera que no existiera EBZ, pero en todo caso, por diferencia de quienes tienen la misión que es AIBEX de gestionar esto, pues no, por todo a favor, pero solamente por esa pregunta. ¿Y aquí? ¿No quieres? ¿Tambar a la palabra, no? Por lo que has explicado antes. Vale. Pues entonces, nada, procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? Cuarto punto del orden del día. Formulación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Bueno, al igual que con los documentos anteriores, se os ha pasado por email, supongo que le habréis echado una ojeada. Y bueno, si tenéis algo que comentar al respecto. Yo simplemente deciros que la documentación que se os da son lo que se denominan cuentas anuales, que hay memoria, cuenta de explotación, balance de situación y estado de cambios en el patrimonio, y que lo que refleja es la gestión realizada a lo largo del ejercicio 2013. No os puedo explicar demasiado, porque entendéis que nosotros hemos empezado en el mes de abril, por lo tanto, lo único que hacemos es traer las cuentas del 2013, pero no hemos participado en lo que es su gestión. Por lo tanto, no puedo tampoco. Pero vamos, desde el punto de vista técnico, si hay alguna cosa que aclarar o lo que sea, pues se intentará aclarar. ¿Yosu? Si en todo caso, todos los resultados negativos del ejercicio 2013, ¿dónde procede? Exactamente. ¿Como consecuencia de qué son esos resultados negativos? Pues si cogemos el documento, si cogemos el documento de la página 20, pues es la última hoja, ahí están desglosados los gastos que ha habido en el ejercicio y los ingresos que también ha habido a lo largo del ejercicio. Solo ha habido el ingreso que ha propiciado el ayuntamiento y el 90% de los gastos, como veis, corresponden a gastos de personal. Y luego, quizá, la diferencia de por qué se produce esa pérdida es un tema más bien contable que económico. Y digo esto porque si veis en el punto 8, la amortización del inmovilizado, son 14.816. Las pérdidas al final son de 17.985, creo que es cuando lo veo más bien. Es decir, prácticamente la pérdida es la amortización. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho, entiendo, entiendo que lo que se hizo fue transferir a la sociedad los fondos necesarios para efectuar los pagos que tienen movimiento de fondos, es decir, todo el pago a proveedores y el pago de los salarios, pero no así los gastos que no tienen movimientos económicos, como es la amortización del inmovilizado, que lo que se trata es de un movimiento contable, pero que, como digo, no tiene movimiento de fondos. Y, principalmente, esa es la pérdida. Pero estoy haciendo un análisis, un análisis desde el punto de vista técnico, no lo conozco, pero, vamos, me parece evidente a la vista de las cifras. La actividad de la empresa fue la derivada de la radio, ¿no? Sí, en el 2013, sí. También en el ejercicio de 2012 hubo un déficit de 15.769 euros, o sea, que es un poco ya... Sí, pero que lo posible con la amortización vuelve a estar. Yo creo que todos los años el Ayuntamiento lo que ha hecho es procurar a la sociedad el dinero para hacer los pagos de los gastos, lo que no ha hecho es transferir los fondos necesarios para que esa sociedad no dé pérdidas, desde el punto de vista contable. 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 De hecho, cuando se consolidan las cuentas de las sociedades públicas con las cuentas administrativas, este es un gasto que, por ejemplo, se elimina. Porque en lo que es la contabilidad presupuestaria de las entidades públicas no existe el concepto de la amortización. Si vosotros cogeis un presupuesto de cualquier Ayuntamiento, no existe el concepto de la amortización del inmovilizado. Sí existe cuando se aprueban las cuentas generales para determinar el resultado desde un punto de vista de partida doble, pero no desde el punto de vista de cuando aprobamos los presupuestos de los Ayuntamientos pues ponemos el dinero para pagar los gastos de personal, los gastos de la contratación de los servicios, pero no las amortizaciones del inmovilizado, que por supuesto tienen también los equipamientos. ¿Algo más que comentar? Bueno, votos a favor. ¿Eso hay votar? Bueno, más que votar, la formulación de las cuentas las hace el Consejo. Lo único que puede suceder es que algún miembro del Consejo dice que están formuladas, es decir, aquí los puntos van a decir que votar. ¿Qué coste en acta que, como no estamos de acuerdo con el cantar y el servicio, no estamos de acuerdo con las cuentas, sin entrar a debatir las razones de las cuentas? Que conste en acta que estas cuentas son exactamente las mismas de las de 2012, que las de 2011, que las de 2010, que las de todos los años anteriores. Es decir, estas cuentas se derivan de una estructura en la que el anterior equipo de gobierno creó una sociedad pública, aunque algunos ahora lo sabéis, es una empresa, es una sociedad pública, es una empresa, como posiblemente en las instituciones de negociación, en la cual en plantilla tenía dos locutores, dos locutores para dar un servicio de radio, en el cual se producía la señal de Horda Vasca. Y, básicamente, los presupuestos de Encantar de Irakia y los de Encantar de Irakia de Servicio de 2013 consisten en pagar la amortización de infraestructura de la radio y los sueldos de todos los locutores de la radio. Entonces, si el PNV está en contra de estos presupuestos, y de esta forma de funcionar, no sé, si el PNV está en contra de estos presupuestos, si el PNV está en contra de estos presupuestos, yo también tengo el nombre del partido. Si el PSOE está en contra, si el PSOE está en contra ahora, el PSOE, si el PSOE, si está en contra ahora, estaría en contra también antes. Y el único que estamos aprobando son las cuentas de consecuencia donde el pegamiento de representación es exactamente el mismo que todos los años anteriores. Es decir, se ha pagado el sueldo de dos locutores y nada más, exactamente el mismo. Yo no estaría en contra de estas cuentas si estas cuentas pertenecieran a la radio. La radio sí considero que es un servicio si solamente pertenecieran a la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. La radio sí considero que es un servicio de la empresa. cual haya aprovechado que existiera esa empresa, ya no sé, Sofía Curia, lo que se quiera, para amarrar esta. Bien, yo particularmente, como no estoy de acuerdo con lo que viene debajo, con muchas de las funciones que tienen ahí debajo, pues lógicamente no puedo estar de acuerdo con nada de lo que trate de esta empresa. Ahora, eso no quita para que, también lo digo, no tengo ningún problema serio en aceptar que estas cuentas, teniendo en cuenta que no ha tenido ninguna actividad la sociedad pública, pues puedan ser las normales y las posicionarse. Bueno, una cosa es posicionarse, hay que hacer un posicionamiento formal, y otra cosa es que se pueda... Bien, sí, toma la palabra, así que... Todo lo que ha dicho Dios mío, que la administración de esta empresa tenía una sociedad pública que se llamaba Encartar y Comunica Vídea, y que se utilizaba para emitir la señal de la radio del PNV en una base por todo el carter, la radio del PNV de la cual es tertuliano, que inició su comunicación. Un cargo al bolsillo de todos los vecinos extraños. Eso es lo que teníamos, un suelo de dos locutores y una infraestructura montada para emitir la señal del PNV por toda entrada, y lo pagamos todos los vecinos extraños. Ante eso, lo que hizo este equipo de gobierno es empezar a hacer las desconexiones con Radio Cari, Radio Pública, en lugar de con la base. Y lo que hizo este equipo de gobierno es proponer unos nuevos estatutos para que esta sociedad pública fuera una herramienta para hacer algunas cosas diferentes. Entre esas cosas diferentes, en el siguiente punto del orden del día hablaremos de las competencias que tiene esa sociedad respecto a vivienda y que lo que entendemos van a permitir hacer cosas que nunca se habían hecho en este municipio, como es una ordenanza de vivienda trasada municipal y como es un estudio de las viviendas vacías de este municipio. Eso es lo que hemos planteado. Si lo queréis llamar de otra forma, lo podéis llamar de otra forma. Pero esa es mi descripción de lo que había y esa es mi descripción de lo que hay ahora. Yo puedo fijaros si quieres, ya que se nacieron las cosas, yo no sé por qué se emitía la señal de la radio del PNV cuando esa radio tiene un nombre, el que sea tiene un nombre de la radio, cada una es un padre una madre de un perno. Gracias. 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 No pesan porque tienen los estatutos distintos, tienen los nombres y otros estatutos. Claro, sí. Pero ¿quién no era la mayoría de Andabasca? No era la mayoría de Andabasca. No, esto era otra cosa, porque estaba todo el rato diciendo que ya existía, que ya existía, que ya existía. No existía. Bueno, pues en el segundo caso era el registrado. Cuando nosotros hemos propuesto un nuevo nombre y una modificación en los estatutos al registrado... No modificamos. Hay una sociedad, todos los estatutos, hay una sociedad. Hay una sociedad pública que debemos cambiar los estatutos desde pública. Y el registrado lo ha dado en esto uno. Pues si sabes tú más que el registrado, ¿de cuándo se crea una sociedad desde cero? ¿O cuándo cambian los estatutos de una sociedad? A ver, si es la misma sociedad, ¿para qué cambian los estatutos? Bueno, pero, a ver, aquí el entendimiento es el mismo y cambiamos ordenanzas y hacemos ordenanzas. Y entonces la ordenanza es la misma. Pero bueno, si al final es... Sí, yo lo que te voy a reconocer es una cosa fundamental. El objetivo de esta sociedad desde nuestro punto de vista no es dar cobertura a la señal de la vasca para todo el carterri pagando los sueldos de los reclutores con los vecinos de país. Que existía, no. Que existía... Que el objeto que nos damos es otro. ¿Podéis estar de acuerdo o no? Cualquier sociedad, de hecho, puede cambiar su nombre y sus estatutos. Eso es algo normal. Y, por otra parte, decir también que en carterri comunica de IDEAC tenía más objetos, o sea, dentro de sus... ¿Tenía más? Tiene más. Más objetos que no los... Que en su momento, pues, no decidió desarrollarlos. En su momento, no decidió desarrollarlos, pero tenía la posibilidad de, pues, llevar adelante otras iniciativas que no tenían nada que ver con la radio. Por ejemplo, nunca jamás se ha hecho vivir en la tasa municipal de este municipio ni ha llegado a lanzar al respecto. Y nosotros entendemos que esta herramienta va a servir para ellos. Y que si se presentaría no permitía, no. Entonces, es una modificación. Por eso hemos cambiado. Bueno, yo creo que este punto... Las posturas han quedado suficientemente claras y... Vamos a pasar. Sí, yo creo que este es un debate que se viene arrastrando desde el principio de este proceso de... Pero, vamos a ver, el término arrastrando, quien lo está arrastrando, es el equipo de Zayabay. Zayabay tiene... Lo primero que tiene que tener es tener valentía, valentía para utilizar su mayoría absoluta como se utilizan las mayorías absolutas. Porque utiliza su mayoría absoluta como mayoría absoluta, arrastra a los demás, arrastra a las propuestas ajenas, ¿eh? Y, sin embargo, está continuamente, continuamente cubriéndose las espaldas. Miren, a mí no me sirve, no me sirve... A mí me da igual, porque ya tengo muchos años, que se me ataque, que se me diga lo que se quiera. Pero yo creo que la política es un tema muy serio. Y es un tema muy serio. Y si estamos representando a ciudadanos, vamos a representarles con cierta dignidad. Y la dignidad significa que si Zayabay ha apostado por esta fórmula, pues ha apostado por esta fórmula. Pero que no nos llame tontos a los demás, a los que no, a los que no estamos en esa fórmula. Yo no le llamo a Zayabay. ¿A quién ha llamado? Ni nada por el estilo. Pero, pero, pero... No, no, no. Llama, veladamente se nos llama, no sé qué, vendidos. Ni vela... Sí, vendidos. Comprados por otros estamentos, lo que sea. A mí me parece que esto es vergonzoso. ¿Pero qué tiene que ver lo que estás diciendo con EBC? ¿Y de dónde sacas esas afirmaciones supuestas de Zayabay? Mira, esa afirmación la saco sencillamente de que en una conversación normal que tenía que tratar de un documento, que es este documento, de este documento, se saquen cosas que no vienen a cuento. Por ejemplo, si el terturiano, el Josu Montalbán, en no sé qué radio, que no tiene nada que ver con esta... Bien, ya has explicado tu postura al respecto. No, 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 vamos a ver. Pero es que la quiero subrayar, porque ya está bien, porque después de haberla explicado, todavía se ha vuelto a decir lo mismo. O sea, a mí me parece que lo que tiene que hacer Zayabay es decir, tengo mayor absoluta. Y ya está. Y lo que yo quiero hacer es esto, y ya está. Hay los demás que digan sí o que digan no. Y ya está. Pero que a mí no me fuercen debates de este tipo, porque entonces entramos y termina todo con el Rosario de la Aurora, si se quiere. Y luego aparte, hombre, que no haya un vocal que funcione con prevalencia sobre los demás. ¿Eh? O sea, es que solamente se le ocurre, solamente se le ocurre al Ayuntamiento de Zaya y a Zayabay, ¿eh? Solamente a ellos se les ocurre tener una entidad pública a la que se le quiere dar tanta relación con lo público, con lo público, que en la que el alcalde del pueblo es un vocal. Eso no se le ocurre a nadie. Y por lo tanto, si no se le ocurre a nadie, pues si se le ha ocurrido a Zayabay, pues bien, perfecto. Pero que el alcalde del pueblo sea un vocal. Un vocal. Bueno, si habéis dicho que no había que posicionarse, me han atribuido un voto, entonces lo voy a posicionar. No lo había posicionado. Me has atribuido un no cuando no he dicho yo nada. Bueno, has dicho que vas a votar en contra de todo lo que tiene que ver con el Zayabay. Bueno, pero es que ahora no estamos tratando muy bien los presupuestos de Zayabay, pero en relación a lo de carteras de fatía. Entonces, el voto no era negativo. Es que no hay que votar. Ah, bueno. Pero es bueno, es que no quieres igual. Bueno, sí, sí, sí. Ese me he salido el voto en contra cuando yo no he dicho nada. Enrique. Sí, quiero que no hay que votar porque para poder depositarlas en el registro, no hay que firmarlas. Y ese es el voto. Es decir, las cuentas va a haber que firmarlas. No se van a firmar hoy salvo que aprobemos el acta, porque para poderlas firmar hay que aprobar el acta de la sesión, pero lo que hay que hacer es firmar las cuentas todos los administradores. Algunos se puede... ¿No tiene que ir a la Junta General? ¿No tiene que ir a la Junta? A la Junta General ir a luego posterior, pero quien las formula es el Consejo de Administración. Bueno, quien las aprueba es la Junta General, efectivamente, que es el Pleno del Ayuntamiento. Por eso digo que no hay que votar, porque lo que hay que hacer es con la firma. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Contratar si procede un estudio sobre vivienda vacía en el municipio. Bueno, esta es una encomienda que queremos hacer a Ancártel River Reservo y Chihuac. Javi, toma un poco la palabra sobre el proyecto. Realmente no, ahora voy a explicar, no es un encomienda. Porque dentro de los estatutos de EBZ se entiende y uno de los sujetos es precisamente la promoción de vivienda casada municipal y en general las políticas activas sobre vivienda que se puedan desarrollar desde el municipio. Lo intrínseco a EBZ, al que está reflejado en sus estatutos, no sería una encomienda, sino que simplemente EBZ es el instrumento para poder realizar estas labores. En ese sentido, entendemos que para poder hacer una política activa sobre ocupación de viviendas casadas en el municipio, lo primero es tener un diagnóstico y tener un inventario de cuántas viviendas vacías en el municipio, qué tipo de vida tienen y qué posibilidades habría de ocupar esas viviendas. Este diagnóstico luego conducirá a unas posibles acciones y a un programa determinado. Y entendemos que EBZ puede realizar, puede encargarse de gestionar y de contratar en su caso a quien pueda realizar este diagnóstico. La propuesta, por tanto, es hacer ese encargo, que se traerán diferentes presupuestos y aprobar en otro consejo la contratación de ese estudio. Bueno, esta encomienda que hace el ayuntamiento está ya a EBZ. He utilizado la palabra encomendar como puedo utilizar la palabra encargar, en el sentido amplio de la palabra. Yo también la utilizo como pudiera ser encargar. Vale. Es una encomienda en el sentido... Como cualquier proyecto que queremos poner encima de la mesa para que desarrolle en Carter River Reservo y Chuac. Sí, pero es una encomienda en el sentido de encargo. Vamos a ponerle esta encomienda en el sentido de encargo que se hace en Carter River Reservo y Chuac. Siempre es el ayuntamiento el que propone las iniciativas. O sea, en sentido de proposición y encargo. Pero es encomienda. Y no es que me parece muy bien. Yo a mí me gustaría que se le llamara de todas las maneras posibles. Hombre, si queremos sacar punta a todo... Sí, claro, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Sí, hombre... Hay que sacarlo, pero yo no empiezo. Yo creo que, no sé, a mí no me parece mal en principio, no me parece mal. Aunque, lógicamente, habiéndose encargado otras cosas del ayuntamiento a otras empresas, empresas privadas y todo esto, pues bueno, lo lógico sería que saliera un concurso público, lo que sea para encargo, para que las empresas acudieran a hacerlo. Pero, en todo caso, a mí me gustaría que un punto como este, por ejemplo, hubiera sido previamente tratado en el ayuntamiento. Y voy a decir por qué. Porque, desde luego, si se pide un estudio sobre vivienda vacía, se está pidiendo un estudio que no sea solamente de pájaros y flores. Yo pienso que será para algo. O sea, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, habrá pensado que en Zaya hay demasiada vivienda vacía, o hay demasiada poca. Que la vivienda vacía es buena o es mala. O sea, que el que haya vivienda vacía es bueno o es malo para el municipio. En caso de que haya mucha vivienda vacía, pues esa vivienda vacía puede cargarse con un aumento de impuestos municipales, o no se debe cargar con impuestos municipales. Que se le pueden dar facilidades a quienes tengan esa vivienda vacía y la atienden o la presten a un servicio de arrendamiento municipal, lo que sea, o no. Bueno, vamos, que a mí me parece que este es un tema en el que me gustaría conocer el alcance del estudio. Si el estudio es exclusivamente de saber en qué condiciones está el parque de viviendas de Zaya, o tiene otras connotaciones. Si es solamente saber en qué situación está el parque de viviendas de Zaya, pues bueno, perfecto. No tengo problema en qué se haga. Voy a votar que no, porque no voy a votar que sí a nada de esta, de EBZ. Pero, en todo caso, no tengo ningún problema. Pero es que me gustaría conocer para qué. Es decir, que cuando salga la noticia y se les diga a los ciudadanos, el ayuntamiento de Zaya va a realizar un estudio sobre vivienda vacía en el municipio. Bien. Pero que debajo, todo lo que viene debajo, lo que debe aparecer debajo, me gustaría saberlo de antemano. Para decir sí o decir no. O sea, si se va a tomar alguna decisión... Si has dicho que vas a decir no a todos. Sí, no, 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 pero cuidado, cuidado. Pero para posicionarme, para decir sencillamente si estoy de acuerdo o no en esta reunión. Es que aquí voy a decir que no a todos. Pero es que el ayuntamiento, esto lo tenía que haber tratado en alguna comisión, para ver exactamente, exactamente por qué estamos preocupados por la vivienda vacía. Los datos que tenemos. Lo que pensamos, lo que pensamos que ocurre en el municipio con la vivienda vacía. Todas esas cosas. Y claro, pues igual resulta que podíamos aportar cosas. A mí me parece que hablar de la vivienda vacía, si no tenemos ningún dato, no tiene ningún sentido. Salvo que, al mismo tiempo que se haga eso, se haga también un estudio de a ver el precio de la vivienda en Zaya como está. A ver las características de las viviendas, a ver la calidad de la vivienda en Zaya como está. Cómo ha evolucionado. Es decir, hagamos un estudio un poco más, vamos, en el que aparezcan todos los datos que queremos coger. Y no solamente todos los datos que queremos reunir, sino también las consecuencias de reunir todos esos datos. Es decir, porque lo que queremos, como he dicho antes, porque lo que queremos es saber si el precio está muy abultado, si hay muy diferentes precios según los núcleos del municipio, la calidad de la vivienda, no sé qué, no sé cuántos, e incluso si el ayuntamiento va a poner una carga especial sobre las viviendas vacías. Entonces, como todo eso cabe en el tema, me gustaría saber cuáles de esas cosas son las que se están persiguiendo. Y eso siempre a sabiendas de que esto tenía que haberse tratado en una comisión del ayuntamiento. ¿Veis aquí? Yo igual tenía una pregunta. A ver si se ha detectado alguna demanda, la demanda de un tipo de vivienda determinado en el municipio, o si veis que igual la gente interviene más para alquileres, o compra... Si hay una consulta de HB sobre la demanda de vivienda en el municipio, es ahí ya mucho mayor el nivel de... No tengo los datos aquí. Tengo el informe del arquitecto y el informe de Echevide sobre la demanda de vivienda en régimen de compra y en régimen de arquitectura de Zaya, son unos bastante ajustados y muchísimo más ajustados los de arquitectura que los de compra. Y... Pues podemos facilitar ese documento. Pero bueno, por contestar un poco también a lo que ha dicho Josu, tú mismo yo os has dicho que hablar de la vivienda vacía, si no tenemos ningún dato, no tiene ningún sentido. Bueno, esa es la razón del estudio. Queremos obtener datos sobre la vivienda vacía. No hay mucho... Lo primero es hacer una foto, tener un diagnóstico, y luego avanzar en qué posibles acciones se puedan tomar, y no podemos empezar la casa por el dejado. Y por otra parte hay una razón muy sencilla de entenderlo. El programa de la directora de Zaya Bay, vamos a hacer un inventario sobre vivienda vacía en el municipio. Y luego se... En contra de todo relacionado con la... En contra de todo. Eh... Procede votar. Por tanto, Josu. En contra. Bien. A favor. Iñaki. En contra. En contra. Vale. Aprobación si procede del acta de la sesión. Eh... Tienes que... Cambiar de... Ruegos y preguntas. Sí. Efectivamente... No es una máquina, Javi, como para poder haber hecho ya... El acta. Y aparte de que... El punto de ruegos y preguntas, lógicamente, tendría que ir siempre antes, ¿no? Eh... Efectivamente. Ruegos y preguntas. ¿Yosu? Por ejemplo, una contradicción importante. Constituye el objeto social del cartero y del servicio a las siguientes funciones. C. O sea, A, B, C, C. C. Explotación, administración, comercialización y gestión total o parcial del servicio público de la radiodifusión local, televisión y cualesquiera otro medio de difusión local. ¿Se está haciendo eso, realmente, o no? ¿A través del cartel y lo de servicio? Eh... En realidad... ¿Eh? ¿La radio? Sí. Bueno, evidentemente, la radio, por supuesto. Y a través de Encarte Reverse de Wichuac, eh... Bueno, es uno de los objetos, pero no se ha desarrollado, pudiera en el futuro. No hemos tomado una decisión al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos empezando con la nueva sociedad. ¿Estamos empezando? Por supuesto. Empezando con la... Con el nuevo modelo de... De sociedad. Sí, pero con el nuevo modelo, pues al menos, al menos, estamos aprobando cuentas del año 2013. No hemos dicho, no hemos dicho que la sociedad existía desde el año 2007. No, efectivamente, pero estamos hablando de que se ha constituido, eh... Con el cambio de denominación y con los nuevos estatutos, EBZ, y EBZ está empezando a funcionar ahora. Está arrancando. Bueno, entonces, bueno, lo que haga de aquí en adelante es algo que está todavía por venir. Eh... En el tema de la... De los medios de comunicación, de... Y en... Y en los demás objetos del... De la actividad de... De esta sociedad pública. Pero hay determinados... Determinadas las cuales... Los otros medios de difusión... Hay medios de difusión local que se están desarrollando desde fuera de la sociedad. Entonces, eh... Yo pido una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... ¿Por qué? Se ha utilizado, eh... Se ha utilizado la radio. La empresa que existía desde la radio. Y sin embargo, para otras cosas, el Ayuntamiento no ha utilizado, eh... Eh... EBZ. No le parece la... No le parece el instrumento adecuado para otros medios de difusión local que hay, que existen. Eso no es. EBZ no es el medio adecuado, el instrumento adecuado. Insisto que es algo que todavía está por llegar, que es algo que nos estamos planteando y que en su momento decidiremos. ¿Cómo en su momento? ¿Cuál? En su momento. ¿Pero cuál es el momento? Si desde entonces han salido ya unos cuartos medios de difusión... Efectivamente, desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento. Si algo de eso, alguna de esas funciones se transfiere a EBZ, ya lo decidiremos en su momento. Bueno. 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 Pero no se está haciendo. Y que coste nada. Me gustaría que coste nada. Y segundo tema es exactamente, y dada la importancia crucial que tiene en EBZ, el tema de la comunicación, quiero decir, el tema de la radio y todo esto, ¿cuándo se va a reunir el órgano que... ...que no sé exactamente cómo se llama, sobre... sobre diversidad... Biodiversidad comunicativa. ...sobre diversidad comunicativa, ¿cuándo se va a reunir ese órgano, dada la escasa diversidad comunicativa que existe en estos momentos, no tanto en la radio sino en el Ayuntamiento? Bien. En breve, en breve se ha reunido ese consejo que ahora mismo yo tampoco me acuerdo cómo se llama, y que efectivamente lleva bastante tiempo sin reunirse. No, no lleva bastante tiempo, sí creo que no se ha reunido. No, sí se ha reunido, creo que dos veces. Sí. Pero en cualquier caso, pues es igual que el Consejo de Administración. El Consejo de Administración se ha reunido cuando Zaya haya llegado al Ayuntamiento por primera vez. Y el Consejo de Contenidos, de Comunicación o de Diversidad o como le quieras llamar, si mal no recuerdo, se ha reunido dos veces y la última creo que fue en mayo de 2013, puede ser. Y no será precisamente porque no se hayan rechazado escritos. Escritos a los medios de comunicación de Zayabay, sí. Los medios de comunicación de Zayabay, no. Perdón, de Zayabay, del Ayuntamiento. Porque no se hayan rechazado escritos y cosas a los órganos del Ayuntamiento. ¿Escritos en qué sentido? ¿Estás hablando de artículos ahora? Se tiene trabajando a gente de la radio en temas que son exclusivamente municipales. No en temas que son del Cártel y Berlín y Zayabay. En temas que son municipales. Lo cual no me parece bien. No hay ningún problema en que se les tenga trabajando en eso. Pero resulta que sin reunirse el órgano de diversidad... Pero es que ese órgano... Sí se han rechazado escritos o cosas que han llegado a ese... Es un órgano para marcar un poco la línea editorial de la radio. De la radio. Eso quedó bien claro desde el principio. Y... Y bueno... Yo creo que en la última reunión sí que se marcaron unas pautas. Y un... No sé, un poco el horizonte al que se quería llegar. Pero evidentemente es cierto que hay que profundizar y hay que... Debatir y... Y bueno... Y conseguir pues... No sé... Mantener una dinámica de potenciar la radio. Estoy de acuerdo. Ese consejo se va a reunir. Y esos artículos a los que te refieres... Me imagino que estás hablando de cartas o escritos enviados a... Para publicar en otros medios, ¿no? Del ayuntamiento. No en la radio. O... Os... ¿Os habéis dirigido a la radio? Pero no. Que han pasado por aquellas oficinas. Que han pasado por aquellas oficinas. Sí, efectivamente. Eh... Han pasado... Algunos artículos. Incluido alguno tuyo. Sí. Y... Bueno... Pues se ha considerado... No desde el consejo ese. Porque no eran... Eh... Informaciones... Destinadas a... A ser incluidas... A ser difundidas a través de la radio. Sino por otros medios... Que no procedían. Eh... Por ejemplo, el último artículo que ha llegado tuyo... Eh... Eh... Me gusta como contenido... Pero es... Eh... Es... Eh... Tan extenso... Que no podemos hacerle un hueco de momento en la revista. Cuando... Alguna vez, pues... Dispongamos de espacio... Está ahí en la nevera... Para... Porque es un... Un artículo atemporal... Para ser publicado. Eh... Sin más. Con una... Con una salvedad. En cualquier parte... Sí. Cuando se manda algo... O se rechaza... O si se... O si... O si se... O si se mantiene... Eh... Se tiene comunicación con el autor. Eh... Sí... No sé si te lo han transmitido. Yo... Ya se lo he dicho... No, no... No... Ya se lo he dicho... Pero por la radio no lo han dicho. No, no... Por la radio no lo han dicho... Pero... Pero... El motivo del que no se haya... Por el que no se ha publicado... Eh... Ese artículo... Eh... Las... Las personas que llevan... Eh... La redacción y publicación de la revista... Eh... Lo saben porque se lo he transmitido... Y ellas están de acuerdo. Además... Que es un artículo... O sea... Muy extenso... Y... Creo que se les iba... O que te tenían que comentar... A ver si lo podías... Eh... O sea... No está en absoluto descartado... Que pueda entrar... Yo también pensaba que es un artículo un poco... Tiene un... Un cariz un poco literario... Y quizá... Pues perdía... Cierto valor... Si se resumía... Claro... Eh... El que salió de una página entera... El que venía de... Era un tema municipal... El de Estados Unidos... Era municipal... Pero... No, no... Tu artículo... Tu artículo... Tu artículo... Lo hemos estado hablando... Lo hemos estado hablando... No tendría que estar este... Tema saliendo a relucir aquí... Tu artículo... Eh... Ocupa dos páginas... Según me han comentado... Las trabajadoras... Dos páginas... Entonces... No hemos dado nunca dos páginas... Dos páginas... A un... A un contenido de ese tipo... Yosu... Pero que no... Pero que en absoluto... Está descartado... El que resumido o no... En un momento dado... Se vaya a publicar... Si no te lo han comunicado... Pues bueno... Pues ha sido... Pues... Porque la gente tiene muchas cosas que hacer... Y no han tenido igual la oportunidad... O se... Bueno... O se les ha pasado o no... Les hemos dado la orden... De hacerlo... La orden expresa... Pero... En el anterior artículo... Que enviaste... Y no se te publicó... Se te envió... Un... Un e-mail... Dando las explicaciones oportunas... De por qué no se publicaba... Porque precisamente... Se trataba de esta empresa... De LZ... Si efectivamente... Claro... Pero era un artículo de opinión... Era un artículo de opinión... Como bien sabes... Claro... No hay una sección de artículos de opinión... En la revista municipal... No... En la prensa municipal... No hay una... Una... No hay una sección de artículos de opinión... Siempre y cuando... Las opiniones... No sean favorables a fallar... Las opiniones... Se recogen... Se recogen... Se recogen las opiniones... Se recogen las opiniones... Por ejemplo... De los diferentes grupos... En el pleno... En los plenos... Se recogen las opiniones... De los diferentes grupos... Por ejemplo... En la mesa de empleo... Cuando se hizo... Un reportaje sobre la mesa de empleo... Etc... Etc... De lo demás... Se da cuenta... De la actividad del ayuntamiento... O de... Las... Del tejido asociativo... Todos hacen eso mismo... Por eso... Es por lo que yo... Quiero... Que... O sea... Porque es que lo sois... Sois más políticos que nadie... Pero sin... Pero sin el tampón... Ese es el problema... Ese es el problema... Estamos haciendo política... Eso está claro... De los más políticos... Estamos haciendo política... Porque entras a un ayuntamiento... Y tienes que hacer política... No, no... Porque va a ser... No, no... El ayuntamiento es administración... Administración y política... No nos engañemos... El ayuntamiento... No nos engañemos... Sobre todo es administración... Lo que ocurre es política... No vamos a... A debatir sobre... Filosóficamente... Sobre lo que es política... Yo creo que... Que nos hemos desviado ya del tema... La política me parece una cosa muy noble... Y... Vamos a pasar al... Bueno... Al siguiente punto que es... Aprobación si procede el acta de la sesión... Pero que obviamente... Pues se tiene que posponer... Vamos a una hora de la reunión... Y para maldicar un poco todo esto... O sea... Creerme que hace falta otra hora... O sea... Mínimo... Esto es mínimo... Mínimo... Que está claro... Yo creo que... Que pudieras incluso no poner nada... Porque da igual... Porque... Yo creo que... Que no hace falta... Grande detalle... Todo el mundo... Todo el mundo sabe lo que hay... Bueno pues... Damos por concluida la sesión... Quizá... Fuera conveniente fijar... Eh... Otro día para... Aprobar el acta... Porque no vamos a poder... Ni depositar las cuentas anuales... Ni solicitar... La tarjeta ISMP... Mientras que el acta no esté aprobado... Todo esto... En algún otro caso... Lo que se ha hecho... Es esperar... Pero lo que pasa... Que me imagino... Que la gente... Pues tendrá sus... Obligaciones... Eh... Podemos fijar ya... Ahora mismo... Otro... Otro día... Y otra hora... No... Pues dentro de una hora... Por teléfono... Si el tema está muy claro... No va a aprobar... El acta... Sea la que sea... El acta... Eh... Lo decidirá él... Lo decidirá él... Pero yo... No ha dicho nada... Tú has aprobado uno de los puntos... Ya no recuerdo si ha sido el acta... O cuál ha sido... Has aprobado uno de los puntos... Si por eso... Y él el acta ha dicho que antes no lo ha aprobado... Porque no lo había leído... Porque no lo había leído... Este podrá aprobarlo... Aunque no esté de acuerdo con lo que... Digo yo... Digo yo... No lo sé... Yo llego tarde... Lo único que he oído... Ha sido... Que no iba a aprobar... Eh... Si no tenéis inconveniente... El martes a las 9... No... Yo no vengo... El martes no puedo venir... Porque estoy en el martes... Pero... Bueno... Si no... Pero podéis... 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 tiene que expresar el motivo por el que no las firma. Me da la sensación que por los posicionamientos que tenéis no vais a firmar las cuentas. Entonces, si no vas a insistir el martes, podemos esperar a otro día si las quieres firmar, si no, pues igual ya se recogen las cuentas de que no estás de acuerdo. Sin, por no decorar no más, no no decorar no más. Yo, tranquilamente, que sin entrar en el fondo, en el contenido de las cuentas, que no las firmo por estar en completo desacuerdo con la creación de la empresa EBZ. ¿Qué hacemos con respecto a la carta? ¿Qué partes que viene? Hemos comentado que la martes a las nueve. Habrá que enviar la convocatoria, efectivamente. La convocatoria os va a dar el mismo, la tengáis en paz. Vale. O si no, quizás, os queda el mismo lunes, no sé si queréis, creo que os envíe el acta. No, pero no sé, o... ¿Cómo sería lo que diría el palerro, no? Bueno, pues la convocatoria os la envío el lunes con el... Con el acta. Vale, vale, recuerdo.